No vienen ahí, cuidado, hijo. Tómale foto, tómale foto. Con el doctor Coctemoc Pérez Juárez, director regional de este municipio de Álamo. Bueno, ayer lunes un accidente donde hubo varios heridos que fueron trasladados inicialmente a este hospital. Me gustaría que nos diera a conocer cuántos llegaron, en qué condiciones, si hubo graves o delicados o cuál fue la situación. Ok, ¿qué tal? Muchas gracias por su presencia. Sí, efectivamente, ayer en punto de las, aproximadamente a las 4 de la tarde, ingresaron 17 pacientes que venían provenientes de un accidente ocurrido a la altura de la localidad La Constitución. En una volcadura de un autobús de pasajeros, llegan en algunos de la filoja y otros en vehículos particulares. Efectivamente, en cuanto llegan, se hace inmediatamente una revisión. Nosotros llevamos días en el cual rápidamente debemos identificar qué pacientes son de gravedad. Claro que se habría, si hubiera inconsciente son sobre a quien le damos énfasis. Afortunadamente, el accidente ocurrido solamente ocasionó, nosotros llamamos, lesiones, raspaduras, sí, la verdad, algunas contracturas por los movimientos bruscos. Sí, en el hospital llegaron 17 pacientes, de los cuales dos ameritaron pasar al área de urgencias para estar en observación. Posteriormente, derivado a que la presión de los papás que requerían la solicitud de un traumatólogo, yo les comento, el servicio de traumatología lo tengo solamente en los turnos nocturnos, es donde tengo ese servicio. No había, pero ya estaba la atención por los médicos de urgencias. Desesperados, los papás decidieron pedir las altas voluntarias del hospital y lo acudieron al sanatorio Los Ángeles, de aquí también en el hospital de Alamo. No, los demás fueron evaluados, no tenían algún riesgo de gravedad, por lo tanto, eran manejados de alguna manera como, no se les daba una prioridad, porque solamente eran raspaduras. Sí, es verdad, la preocupación de los papás, estábamos enfocados sobre los dos pacientes que de alguna manera manifestaban un dolor más intenso. ¿Quiénes eran estos dos pacientes? ¿Te hablaba de que había menores de edad en la escuela? Efectivamente, te puedo decir, si me permites, mira, tengo por grupo de edad, los nombres por la declaración de privacidad no los doy, pero te puedo decir los grupos de edad. Tuvimos de 15 a 18.